El Mundo de la Tierra El Mundo de la Tierra El Mundo de la Tierra 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 Hola, Ana María ¿Me vas a retirar a mi hija? Yo quiero que me la llevo por el calor, nada más. Porque a la madre me están diciendo que están sin aire acondicionado, que se ha arrestado el ventilador, que la maestra no las deja servirse agua, y ayer ya ha llegado a descompañar. No, no, Ana María, Yo con vos he sido muy buena Y a vos te he tratado siempre muy bien Y te he hecho mucho, no quiero Mi hija está pasándola más, no me interesa Mi hija la está pasando más Bueno, no, me la voy a llevar No, me la voy a llevar Es más, esto lo estoy filmando Porque me voy a asesinar al ministerio Porque esto no puede ser Esto no puede ser Esto es una vergüenza Yo voy a hacer una denuncia pública Vos sabés muy bien los contactos que tengo yo Bueno, allá va a llegar Bueno, allá va a llegar Mirá, vos fijate Fijate cómo están los niños Esto es el humano, no me interesa Mirá la hora que es Son las 4 de la tarde Estoy trabajando con los obreros en mi casa No, mire, resolvélo antes de venir Para eso soy la directora Si tú trabajas, resolvé problemas Como el niño ¿Qué estás resoluciendo a las 4 de la tarde? Vos estás mal Vamos la pala a retirar Yo mañana hago la denuncia Yo me llevo a enterar que esto vuelve a pasar Y yo te juro que la escuela Vas a tener que consular en dos semanas Uy, vas a estar reclutada Basta ya Esto es una vergüenza ya No tienen vergüenza, no tienen cara Y dos, me extrañas Porque te he hecho mil favores No me interesa Esto, ayer ya han pasado mal el día Ayer ¿En qué hablas? Sí, porque era la única Y según vos Tiene que ser equitativo Resolvélo Resolvélo Estamos en noviembre ya Si es tu trabajo resolverlo ¿En agosto? No, si vos te crees que yo Yo me dedico a qué No, yo me dedico a resolver problemas No a esto Esto es una vergüenza Lo que vos has hecho es una vergüenza Y lo que seguís haciendo es una vergüenza Y esto no va a quedar acá Para eso me tomo el trabajo que filmar Para que ustedes vean lo que hay acá